Saluton, cara y espectanto y callenlajo di agua, filmeton, mi bolis paroli, pri, bakchoi, 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 bakchoi. Hoy estoy muy contento porque os vengo a hablar de un creador de contenido, un youtuber o una persona que sube vídeos a internet de Minecraft en Esperanto, increíble, increíble. Tiene algunas pegas, tiene algunos pros y algunos contras, pero la conclusión, el resumen, es que es increíble y ahora vais a ver por qué. Primero de todo quiero comentaros que descubrí a este señor hace unos cuantos meses, en concreto hace 9 meses, hace ya casi un año, que Youtube me recomendó un vídeo de este hombre. Y yo pensaba que como habían pasado 9 meses sin que este señor subiera ningún vídeo, pues yo pensaba que no iba a subir más vídeos nunca. Pues hace dos días, antes de ayer, subió un vídeo, ¿ok? O sea, subió otro vídeo y quiero ya comentaroslo para que vayáis a verlo ya de ya. Lo primero que tenéis que hacer después de ver este vídeo es ir a ver el suyo porque es fabuloso. En el anterior vídeo estuvimos hablando de Yolejo y de Banegue, que están haciendo una serie de conjuntos en la cual van haciendo un gameplay de Minecraft así más tranquilo, sin edición como formato podcast, mientras van jugando en el servidor Esperonova. Y van jugando Minecraft así de forma tranquila, así charlando. Pues Bakchoy, es que no sé si digo bien su nombre, espero que sí, pero es Bakchoy, hace unos vídeos con una edición, con un curro tremendo, tremendo. Los hace súper fluidos y encima no solo se curra la edición, sino que tiene el Minecraft retocado para que se vea... Tiene un pack de texturas puesto para que todo se vea... bueno, de otra forma, ¿no? Entonces tú ya entras al Minecraft, entras a ver su vídeo y dices, uh, esto ya es distinto, ya me gusta. Pero además tiene un Shader, un... ¿cómo se llamaría en español? Un mod de iluminación... es que Shader es iluminación, pero bueno, es luz. Bueno, que tiene retocadas la iluminación para que se vea más realista, ¿no? Y mola, mola mucho, mola demasiado. Y entre que el juego se ve fabuloso, que él pone un montón de curro y de edición y hace el vídeo más fluido, y entre que su esperanto es buenísimo, te queda un vídeo increíble. Es que increíble. Lo raro de este canal es que tiene unos 30 seguidores. Puedo comprenderlo porque subió unos cuantos vídeos hace 9 meses y ha estado 9 meses sin subir vídeo, ¿no? Y es por eso que su canal no ha ido de subida, supongo. Porque si no lo entiendo, es que si no es por esto, no lo entiendo. Porque sus vídeos verdaderamente valen la pena, desde el primero que subió hasta el último, que ha sido hace dos días. Y bueno, él va haciendo un gameplay normal, va comentando sus cositas, también construye súper bien. O sea, yo en Minecraft soy un pelele construyendo, a mí me cuesta mucho hacer unas construcciones, pero él encima lo hace guay. Él sabe jugar un montón al Minecraft. Y eso, que os recomiendo un montón sus vídeos, de verdad. O sea, podéis empezar por el último que ha subido, y si os gusta, podéis empezar ya su serie que tiene, de su primer vídeo que publicó hasta el último. Es mi consejo. Obviamente podéis hacer lo que queráis. Y poquito más, no sé qué estáis haciendo aquí, si deberíais estar en su canal, suscribiéndoos a su canal, dándole like a su canal, porque tal vez no es un creador muy activo, pero cuando aparece lo borra, ¿eh? Cuando aparece en escena, lo borra. Y antes de que te vayas, déjame decirte que si tú quieres hacer vídeos en Esperanto, y sabes de Esperanto, yo porque no sé Esperanto, ¿vale? A mí me cuesta muchísimo aprenderlo, pero todo este mundillo me mola, y es por eso que yo lo que hago es buscar información. Cada vez que quiero hacer un vídeo me pongo a buscar, a ver qué es lo que encuentro, a ver si encuentro alguna pepita de oro, a ver si encuentro alguna pepita de oro perdida en el río. Y cada vez que encuentro oro o algo valuoso, como que creo que es valuoso, pues aparece aquí, hago un vídeo y os lo comento por si a vosotros os puede gustar. Así que si también te gustan estos vídeos y quieres que siga recomendando cositas, o tal vez tú quieres recomendarme algo que yo no he visto, pues me lo puedes decir en los comentarios, y tal vez puede estar guay hacer un vídeo acerca de lo que tú me digas. Y también si tú haces cositas, también puedes decirlo, no solamente para que yo haga un vídeo o no, simplemente lo dejas en los comentarios y la gente ya podrá verlo. Así que poquito más. Me está gustando mucho que últimamente los esperantistas estén haciendo vídeos de Minecraft, porque Minecraft es un juego que a mí me encanta, y creo que puede servir mucho para acostumbrarte al lenguaje, ¿no? En plan, ver gameplays de Minecraft en Esperanto yo creo que puede servir muchísimo. Yo no sé, me está gustando esta corriente que está tomando, bueno, estos últimos días, ¿no? Que la gente está haciendo vídeos de Minecraft. También me está gustando mucho hacer estos vídeos, porque presto más atención a lo que pasa dentro de la comunidad, y voy viendo como el progreso, ¿no? O sea, yo me paro a pensar que si sigo haciendo estos vídeos durante más tiempo, tal vez al cabo de unos meses miraré los primeros y diría, madre mía, en esa época estaba muy de moda hacer vídeos de Minecraft, ahora está más de moda hacer, yo que sé, cortometrajes, o lo que sea, o vídeos de los sims. No sé, puede ser cualquier cosa. Así que nada, ahora sí que sí, que me enrollo más con una persiana. Nos vemos en el próximo vídeo, espero que te haya gustado. Espero que tengas un bonito día, tarde, noche, vuelo, que proceda, y nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor. ¡Quiero!